Vale, aquí hay una estación de protectores Podría ver a ver si tuviesen una Una máscara de gas Para ti ya Oliwi, un poquito de prisa ¿Me vendes una máscara de gas o algo? El aeropuerto estaba lleno de calcinados ¡Dios! ¡Nivel 68! ¡Corre! ¿Nivel 68? ¡El calcinado de mierda! Escucha el pitido ¿Por dónde se oye el pitido? Por aquí Es por allí Muerte aérea ¡Atención! ¡Han lanzado una bomba nuclear! ¡What the fuck! ¡Fuck! Atención civiles Ataque nuclear inminente Salgan de la zona cuanto antes Ah, no, pero es aquí, ¿no? Radio de explosión, vale Entonces no hay problema Tendría que mirar hacia allí ¡Ah, mira, mira! ¡Mira, ahí va el petardazo! ¿Qué pasó? Yo quiero subirme a un lugar alto ¡37 segundos! Va a ser la primera vez que veo yo Una explosión nuclear en este juego No, jugando yo no De hecho me gustaría hacerme una foto Mientras revienta todo ¿Qué os parece? ¡Oh! Hay aquí un cadáver Me había dado cuenta Se ve la explosión La seta que se forma Pues ahora habría que ir hacia allí Toda la gente se ha acercado Yo tendría que ir corriendo, tío Pero es que me pillan la quinta puñeta Es... Presión completada Muerte ahí Guay ¡Fuck! ¡Fuck! Vale, tú eres uno de ellos ¿El otro suena por aquí? ¿Puede ser? ¡Hola! ¡Hola! Mira el mamonazo Está enterrado Y tiene un código ahí Dame mi código, cabrón Vamos a ir a... Al sitio ese Irradiado, tío Voy a ir a una localización Que esté al lado Como por ejemplo Esta de aquí Ya es chapa Uff Ya haremos lo de Annie en otro momento Porque solamente ir y hablar con ella Y se acabó La tenía al lado Pero temo que desaparezca la zona de radiación O algo por el estilo No sé cómo va la mecánica en este juego No sé cuánto dura Así que bueno Si no hemos podido ver la explosión de cerca Por lo menos vamos a ver Qué ha quedado del sitio A ver Vale, por allí Sí se va notando, ¿no? En el ambiente como una humareda Sí Eso no es normal Eso no estaba Pero antes Recupera los puntos de acción Que quiero ir corriendo Se supone que en la zona Pues ahora Aparte de eso De bichos más fuertes Se supone que hay recursos Súper raros Que no te encuentras normalmente Así que bueno Vamos a ver lo que sacamos de aquí Madre mía Todavía está toda la polvareda ahí Corre, corre, corre Vete para atrás Vete para atrás Vamos a tomarnos un Radek Aquí saber qué tal va Vale, aquí hay una estación de protectores Podría ver a ver si tuviesen una Una máscara de gas Para ti ya Oliwi Un poquito de prisa ¿Me vendes una máscara de gas o algo? Por favor No tiene Eh, eh, eh Me salta el copyright Pues no sé Si cada vez que haga un trueno o algo Me voy a pillar 60 de radiación Y me voy a Morir al momento O sea El aeropuerto estaba lleno de calcinados Dios Nivel 68 Corre Nivel 68 El calcinado de mierda Se puede matar Pero no sé yo si Dándome a darle una hostia a mí No sé Se hace pupilla Sí Para ahora las piernas A ver si cae el suelo o algo Conquistador calcinado 68 Ese es que me cago en la p*** Vale Corre ahora Demasiada carga Vale, este no oculto Ok, esa radiación fuera No sé cómo no he pillado una Yo que sé Un algo raro De alguna mutación Tengo dos cerradas Ways Así que sin problema Vale Se acabó Ni nos hemos enterado La gente que hay dentro Es de nivel 56 61 Por ahí hay uno De nivel 19 Ah, mira Es el evento Del Mothman Fuh Ve a mi campón De que me sale gratis Vamos a ver si podemos Hacer el evento Del Mothman Y si me mata Moriré gustosamente Mi torreta Disparándole a Algo No sé si será el Mothman No creo, ¿no? Habrá que invocarlo Alguna historia de esta ¿A qué le estás Disparando Torretilla? Oh, una rana A dos ranas Cierna Anca de sapo Huevo Fluido No sé qué Vale Voy a quitarme Mierda de encima Antes de hacer nada Defiéndeme Torreta Madre mía Esto es una invasión De ranas Radioactivas La cosa más rara, ¿no? Madre mía Si es que está El sitio petado No vais a dejar Hacer la mierda Del Mothman, ¿eh? A lo mejor Están aquí Por el Mothman Precisamente Dejadme ver A vuestro líder Esta escopeta Se me va a romper Hay que arreglarla ya Madre mía Estaba a punto De romperse Ah, no, mira Me dice Uniendo a ese evento Vale, guay Joder, creí que me lo había perdido Ahora reuníos Fieles seguidores Del sabio Y caritativo Hombre polilla Y mire Susfar De su vida Con el Vicio De las Noviérnagas Que nos Vivan A un Barre La hostilidad E invoque Su divina La hostilidad Para que podamos Entrar En comunión Con él Y participar De su Sabiduría Están atacando A las lucienas No os gusta El hombre polilla Vosotros Tampoco Ah, mira Otro mapa Número 8 De la Zona divisoria Hay una moto En el dibujillo Eso va a ser Muy, muy Útil Para guiarse Ah, tengo que cargarlo Con fluid ¿Qué ha pasado? Me lo ha quitado ¿Por qué me lo has quitado? No me lo ha quitado Vale Sí Se ha quitado solo No sé por qué Evento fallido What? ¿Qué? No puedo ver nada De este Lo marea Y se acabó Mira aquí Tengo parte del código Si lo bravo No me sale el otro El otro Supongo que habrá caducado Vete a saber Bueno Voy a hablar con Aini ya de una vez Qué remedio Ranas sí que siguen habiendo Y vienen todas a por mí Si me vais a activar El evento otra vez Yo encantado De matar más ranas Esos fluidos Y sus huevos Lo que me sirven De combustible Para el faro Pero supongo Que ya tendré Que esperar A que vuelva A ver otro evento Por aquí Nota mental Comprar Una máscara de gas Porque aunque No pueda enfrentarme A nadie En un lugar Irradiado Por alguna bomba Por lo menos Coño Que pueda darme un paseo ¿No? Y si me matan Me mataron Pero yo que sé Que pueda haber yo El sitio Ya es Repara mi querida Torreta La voy a llamar Jarvis Sí Bueno Jarvis Me voy a hablar Con Aini Protégeme la casa Eh No quiero esperma De rana radioactiva En mi colchón Vale Se han cargado A estos Tiene que haber Un jugador Por aquí Sí Está ahí Estará haciendo La misma misión Que yo Seguramente He limpiado La zona ¿Usted Ha vuelto? ¿Y mi Freddy? Esta letra Es de Freddy Su padre No quería Que estuviera Con su tío Pero Freddy Lo quería Muchísimo Oh Mampetisho Qué mal Para mi chico Valiente Ser ¿Cómo se dice? Un juguete Tanto para el tío Como para el padre El rastreador Sí Lo he encontrado Ahora la señal Es fuerte Puedo extraer Todos los datos De aquel terrible día ¿Esto es lo que Encontró en la casa? Oh Mi niño Qué miedo Según la nota Fue a ponerse a salvo Antes de que cayera En las bombas Eso quiere decir Que a lo mejor Está vivo Gracias Llévese esto Que he encontrado Como recompensa Objetos de recompensa Estimulante del oído Plano de su fusil Y piernas de metal ligeras Los objetivos arden Y reciben 24 de daño No sé qué más Si su fusil no estaba En fallos 4 Tormenta perfecta Es un arma única Por lo visto Ah Bueno En este juego No tendré La fuego a indiscreción Pero tendré Tormenta perfecta Que no es lo mismo Este aplica daño de fuego La fuego a indiscreción Lo que hacía Que lo hacía Tan chetada Tan OP Las cosas como son Era Que explotaban Las balas En este caso Los objetivos arden Y reciben 24 de daño Durante 3 segundos Qué guay Madre mía Parece que estoy En el Wolfenstein Ahora sí que soy Un cazarre Bueno no Parezco Parezco un mafioso De estos que meten Las drogas A través de un muelle Con lanchas Y cosas por el estilo Me ha dicho La señorita Annie Que quizás su Freddy Este vivo Porque al parecer Fue algún lugar Donde Ponerse a salvo Y es verdad Que se hablaba De un refugio En En El terminal De la hacienda Wood Voy a hablar Otra vez Con ella A ver si me Diese Otra misión No Hola Madre mía Si sigo Disparando Crashé A mi Xbox Nada Quería simplemente Probar mi arma Que con la tontería Casi me peta La consola Pero bueno Ahí lo mao Bien Son разные DSpace T校 L Son 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 Ben Son Son Cent Son Gracias.